Buenos días queridos padres de familia, estimados estudiantes, bienvenidos a nuestro segundo periodo académico. En este periodo vamos a aprender de manera interactiva, vamos a interactuar entre ustedes y nosotros, vamos a trabajar los foros, yo quiero que ustedes participen mucho en los foros, vamos a trabajar vía Zoom, vamos a trabajar muchas actividades que se van a enviar en la plataforma, talleres didácticos en este periodo. En este periodo también quiero recordarles que nuestro valor es el respeto y la honestidad y recordemos que está en la cita bíblica segunda de Timoteo 2.15 que dice su palabra, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces yo espero que este versículo y este valor vaya en el cuaderno español. Les recomiendo que día a día yo les estaré enviando la temática que vamos a trabajar, que son este periodo, vamos a trabajar la novela, vamos a trabajar la biografía, las frases verbales, los adverbios, la clasificación de los adverbios, vamos a trabajar el dictongo, el triptongo, los textos argumentativos, los pictogramas y los audiovisuales, vamos a trabajar también el lenguaje publicitario en las situaciones comunicativas. Estos temas van a tener sus logros, van a tener sus actividades diarias, espero poder trabajar con ustedes armónicamente, cualquier duda que ustedes tengamos, vamos a trabajar las dudas por el medio del chat que está en la plataforma, las actividades van a tener sus tiempos limitados, vamos a tener evaluación, vamos a tener un momento muy especial. Espero que estén bien, Dios los bendiga.